Mi alma te alaba Jesús Y partiendo palabras El destino aspirado por los enemigos Y digo ¿Quién? 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 ¿Quién contra nosotros? Porque ahora cantamos con el más poderoso Es lo que tengo en mi canción Para que desates tu vida de esa partición Esa es la verdad ¡Un grito de ruido! ¡Mazón! ¡What! Aquí estamos papá ¡V-I-P! ¿Dónde están los jóvenes? Eso es Bueno Charlie, díselo Vamos a hacerlo Veo, veo Que tanto es lindo como el feo Tan envuelto en el maleanteo Y en el pistoleo Ellos están reo Por no creer en el que creo Esto es genuino Inspirado por un pro divino Para clase, alta clase Baja el doctor y el asesino Por ese camino yo también anduve Y aprendí que tiene que bajar Todo lo que sube Sube, sube Baja, baja Es como un yo-yo todo aquel Que con él no encaja Sube, sube Baja, baja No aprenden hasta que no dan Con la frente en la laja Y ten cuidado A quien apunta con el dedo Puede ser que hoy señales a la Elías De tu eliseo Y en vez de tu hijo Recibí la bendición Por tu falta de visión La corral es maldición Y ya está bueno De seguir aparentando Y ya está bueno De querer tener el mando Y ya está bueno Y es que se acaba el conteo Así que espero que comprendas lo que veo Dicen ¿Tú crees que sabes? Mira pa' arriba Y dime que ves ¿Estás seguro? Mira otra vez Ahora viste Entonces creíste Pero este es muy tarde Porque te moriste Así le pasa a mucha gente En este caminar Se cree que tienes mil años Para pensar Y tomar La decisión correcta Ignorando que poco tiempo resta En la vida esta Y te molesta Cada vez que te hablan de papá Y de la iglesia Dicen que se te perdió el mapa Dicen que estás con él Y no te alejas Pero pa' mí Que eso son cuentos de vieja A mí que aleja Tu vida De lo que no edifica Todo aparece el cielo Es que el pecado practica Y ubicación Es lo que traigo en mi canción Para que desate Tu vida de esa maldición Veo, veo Veo, veo Como jóvenes Muen en busca De una mejor vida Veo, veo Veo, veo Como jóvenes Muen en Dicen que estás muy confundido Sin respuesta a muchas cosas Veniendo el tiempo Ignorando que esta vida es valiosa Que no hay cosa alguna Que este mundo pueda ofrecer Que pida que al final de tu camino Vayas a perderte Mi mensaje ha sido claro Pa' que puedas entender Que todo lo que hacemos Está delante de los ojos de él Tu crees y juras Que nadie te está mirando Mira pa' arriba Y dime que ves ¡Un grito de júbilo!